Ahora voy a poner algo boomer. Voy a poner algo boomer. Algo boomer. O si se puede. Bueno, en la siguiente te unes link ya no. Todo bien manía. No te preocupes. A descansar, a descansar. Hola Sid, ¿cómo estás hermoso? Make myself a king. ¿En serio? ¿En serio me toca esto? No me lo puedo creer. 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 A ver que dibujo rápido. Vale. A ver. 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 Gracias, Itachi. ¿Cómo estás? Muy buenas. Creo que tenía que haber hecho el delineado negro. Y ahora un lorito. ¿Cómo un lorito? Un lorito fue en dos patitas. Lo siento, es lo mejor que puedo hacer un lorito. Voy a hacerlo verde. Voy a hacerlo verde. Voy a pintarlo aquí. El pico. No sé, voy a ponerle algo así amarillo por aquí. Si eso... Bueno, así se queda. ¿Esa canción luego no tiene copyright? Sí, tiene copy. Pero tengo un sistema anti-copy. Sí, Silent Joker. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Muy guapísimo. Bienvenido, Silent Joker. Y ahora escribe esta escena. ¿Qué pasa con los pollitos hoy? ¿Y eso de ahí qué es? Oye, obsesionados con los pollitos, ¿eh? Falta mucho para terminar la partida. Aquí salen las rondas. 5 de 14. ¿Esa nueva alerta? ¿Te gusta, Runa? ¿Qué pasa? Como culocho escuchando música mientras va por agua. ¿Cómo? A ver... A ver... A ver... Como cuatro bíceps tiene ahí. Como cuatro bíceps tenía. Vale. ¿Qué? Hmm Big in Japan Good night Big in Japan A ver tú cómo se va. ¿Son pollos o es cero? Sí, sí, sí. ¿Son pollos o soy yo? Día del pollo. Parece un poco. A ver qué hay para comer. Que aproveche, que aproveche. Hola, Manu. ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido, Manu. ¿Cómo les va? Bien, todo tranquilo. Falta la música. ¿Pero hay música? ¿No escuchas? ¿O el dibujo ponía algo de música? No me di cuenta, eh. No sé, voy a poner... Te le ve lindo, cero, pechocho. Ay, gracias, Manu. Precioso tú. Hola, Abby. ¿Cómo estás? Preciosa. Bienvenida. Pelea de Tetris. Podría poner pelea de Tetris, pero... Era como demasiado... Demasiado... O sea, yo iba a poner piezas peleándose. Los conozco. Yo iba a poner piezas peleándose. No quiero eso. ¿Cuál es la escena icónica del Titanic? Voy a hacer la del iceberg. Muchas gracias. ¡Ay, no! Muchas gracias. Voy a hacer la escena del iceberg. La escena icónica del Titanic para mí es la del iceberg. No quiero eso. No quiero eso. Voy a poner esto azul. Uy, 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 se me fue. Esto azul... Como algo de blanco. No sé. Este azul oscuro va a parecer que eso es un tiburón. ¿Por qué carajo se pinta todo? ¿Cómo de que me queden agujeros? A ver. Voy a hacer aquí una explosión. La explosión. Unos barquitos chiquitos. Con personas. Y otro que andas aquí ahogado. ¿Se entiende que esto es el cielo? No sé. ¡Ya está! Limic. ¡Nada! Muchas gracias, mano hermoso por el lurqueo. ¿Tú qué es? Soy yo soñando con dinero, ¿no? Era musculoso escuchando música mientras va por agua. Me lo perdí eso, runa. Me lo perdí. Soy el rey del mundo. Sí, sé que era la escena de soy el rey del mundo. Pero... Pero no sé. Quise cambiarla. Quise darle otro toque, ¿sabes? Alguien comiendo una hamburguesa gris. Una hamburguesa gris. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. O, e, o, i, a, i, a, o, e, o, i, a, i, a, o, e, o, i, a, i, a, o, i, a, i, a, e, o, i. Así me da chance a leerlos Y ponerme ardilla con el chat Es la de cuando ellos están abrazados Antes del choque O cuando el roadblock nos deja Meterse en la tabla Sí, claro También podía ser esa También podía ser esa Por eso, no sé Ya veremos Qué es lo que Deducen de mi dibujo Con la que se muere Leo y la tipa Diablos Claro, es que esas son las escenas que uno Yo conozco esas escenas porque nunca las he visto Y el gris Uy, es verdad, es gris Es gris Es verdad, es gris Este juego es brutal Muy buenas, José ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Scra Muy buenas noches, hermoso Qué locuras dibujas Pues la que me mandan a dibujar Tiene que ser gris la hamburguesa Es verdad, verdad, verdad No estoy atento No estoy atento No estoy muy atento Esto tiene muchas Tiene muchas Desnudo por amor al mundo A ver Esto puede ser una persona ecologista Un hippie No sé Te lo salté a palabras Pues sí, un poco Tienes que pintar el alien verde Si no, no parece un alien Pero no era un alien, ¿no? Ahí ponía alguien Ponía alguien o ponía alien Persona disparando el acerillito Yo, pío No, no, no Se entiende, se entiende, creo Espérate, voy a ponerle No Voy a dejarlo así Se entiende Voy a hacer un tipo con Tupé ¿Un tupé? ¿Qué es un tupé? Ah, una peluca Es un tupé, ¿no? Este paso acabamos llamándole Shoot y no Cero Hola Ferny ¿Qué tal, preciosa? Lo veo a Cero Disparando a alguien Es al revés Es al revés Un tupé Un tupé es un peinado El de Elvis Ah, sí, sí, sí Pero si pones eso A pesar que es Cualquier persona Un aire Eso quedan dos rondas Un opo Uy Es fácil, ¿no? Bombero apagando un incendio Un incendio Como una manguera Porque es una manguera No un extintor Ah Sí, yo sé que me dices Ah, mire Sería comiendo hamburguesa gris Sí, pero Ah, claro Entiendo Pero ahí ponía gris de color Persona tentacular Hablando por un megáfono Como que persona tentacular Persona tentacular No sé Unos tentáculos de pulpo Yo que me pase eso De verdad Ah Ah Lucio Ah Ah mis chistes son malos ya, bueno, no sé si era un chiste eso bueno, esta vez me han tocado puros dibujos buenos en esta ronda me han tocado muchos dibujos buenos vamos a ver qué pasa esta ya es la última toca ver los dibujillos hola Martín, ¿cómo estás? bienvenido ¿cuánto tiempo? sería mucho porque no me acuerdo de ti soy honesto, soy honesto illusion ¿cómo estás Martín? illusion un año y un mes madre mía Martín o hacía mucho tiempo que no te habré visto hacía mucho que no te habré visto creo yo ¿cuántas personas es el máximo? tengo 14 de máximo ripter bienvenido mi teléfono va a morir pues esta es la última ronda Salma todo bien Martín aquí andamos vamos a ver la ronda de dibujos alguien escribió este literal pues vamos a ver vamos a ver qué pasa hola hilos quiero jugar hola el tichito bienvenido para jugar tienes que unirte a nuestro discord ¿vale? exclamación discord y ahí te puedes unir igualmente tienes que esperar que pase la ronda y veamos los dibujos tienes que esperar me tengo que ir y quiero ver los dibujos vamos a ver vamos a ver los dibujos ahí puse algo boomer ahí viene de ghost así me gusta bueno está bien algo ahí bien qué bonito pues literalmente la idea fue mía así que bien ay el sure qué qué no no se desvirtuó todo ya quién fue qué madre mía Derek madre mía qué dibujazo qué dibujazo tremendo no oírlo súper desvirtuado hasta aquí bien hasta aquí muy bien hasta aquí lo de Sánchez PC antigua iniciando sesión está bien está bien es verdad una PC antigua está bien está bien pero bueno bueno a ver siguiente vamos a ver esto creo que es lo del Titanic ¿no? esto va a ser lo del Titanic pero y el lleno de titanio ¿a dónde te lo sacas? titanio ¿qué? ¿qué? no ahí se desvirtuó todo escena icónica pues mira mi escena icónica chocándose con el iceberg lo cambié todo ahí qué buena qué buena madre mía buenísima bueno está bien eso puede ser una fábrica perfectamente hola Tomás ¿cómo estás? bienvenido terminó en nada que ver ya este también esto que era al principio megalodón comiéndose un barco gracias por el juego señor Fox bienvenido ¿cómo estás Tomás? el megalodón es tres veces más grande que el barco hombre los megalodones son así es un megalodón está bien para que se note que es un megalodón tu dibujo me salió ya y lo entendiste bien está bien hola maga ¿cómo estás preciosa? bienvenida seguir calma calma hombre todo bien Tomás ¿eso es qué? ¿qué? ¿qué? ¿cómo con un niño Tom? juguetes y helado ¿dónde ves tú un helado allí? ¿qué? 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 ¿qué pasó aquí? no no esto es lo del megáfono madre mía madre mía madre mía madre mía el Tom no detectó aquí ¿dónde vio el juguete y el helado? ¿qué helado? ¿qué juguete? ¿qué? ¿qué helado? ¿dónde hay un helado? madre mía a ver esto no me llegó en ningún momento ¿eh? esto no me llegó en ningún momento ahí pero le faltó lo de no ¿qué? espérate que me va a dar algo espérate que me va a dar algo espérate que me va a dar algo ay dios mío ay dios mío ay dios mío ese me tocó a mí terminé muerto empecé peleando con con vegeta y terminé muerto empecé una pelea con vegeta y terminé muerto eso es una señal de que un niño rata me mataría si peleo contra la vegeta es una señal o algo con con el dios vegetita no te metes no te duele la panza me duele el corazón hola igrex ¿cómo estás? puedo jugar tienes que entrar al discord pero tienes que esperar que acabe la ronda tienes que esperar que acabe la ronda de de dibujos no te puedes unir ahora a la partida ay subir una pelea contra vegeta es difícil mataron a cero voy a hacer el clip si le das al botón de clip ya se hace no hace falta que hagas más nada no tengo discord bueno entonces espérate por aquí si esperas por aquí igrex y queda sobra hueco yo te paso el enlace por susurro de twitch ¿vale? depende de cómo estén los huecos de la partida ¿qué pasa con la niña del aro? qué obsesión con la niña del aro bien bien vale bueno está bien ¿qué? ¿quién es misa? ah la otra vez mencionaba un misa también madre mía María no ahí está la hamburguesa gris que me llegó eso me llegó a mí se está comiendo sí bueno era una niña del aro y terminó como una hamburguesa pero qué niña de aro ¿no era un pozo? ¿cómo? ¿dónde era la niña del lago? ¿qué es misa? no sé en Gartic Phone hay espacio para hasta 30 personas sí pero la partida se hace muy larga si pongo 30 personas la partida se hace muy larga ¿en qué canal de discord? está en el general yrex está en el general pero hay que esperar que acabe la partida igualmente ¿vale? porque ese enlace seguro lo borre y cree otro paciencia 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 hay que ser paciente que estamos aquí viendo esto aún queda un montón me da falta y me tengo que ir ¿qué? bueno le faltó la luna ¿eh? manía madre mía ¿qué es esto? jajaja 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 a mí a mí me faltó lo de la música jajaja me faltó lo de la música jajaja 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 el tom no se toma mucha molestia ¿eh? madre mía ¿qué es esto? ¿andrio? jajaja jajaja menos mal menos mal que pensó en mí no puso el chur ¿eh? jajaja ¿y esto? ¿esa ropa interior que jajaja jajaja un pozo donde salga el agua terminó la partida sí estamos viendo los dibujos vale esto me tocó esto me tocó jajaja a ver si alguien descubrió qué buena qué buena bien 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 no manía ¿qué es eso? jajaja no manía jajaja jajaja qué bueno jajaja 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 ese sería yo él lo tiene jajaja 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 aunque era Berlín y Gandalf pero bueno hasta aquí aquí se perdió jajaja 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 Touching the light. Esto me llegó a mí. Sobre una mesa, sobre una mesa. Se equivocó. Era sobre una tele. Era sobre una tele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sobre una mesa, sobre una mesa. Pájaros rubios. Gracias, Zigrex. Muchas gracias por seguir el canal. Madre mía, ¿qué es esto? Aloma Trump. Bueno. ¿Cómo que no, Derek? Pero hombre, no digas eso. Invéntate cualquier cosa. Pones bandera, no sé qué. Bueno, vi en Tom ahí. Dibujado con creatividad del Tomcito. Y ese Pokémon. Qué bonito, qué bonito. Está muy bien, ¿eh? Esas partidas están siendo muy bien dibujadas. Muy bien dibujadas, ¿eh? Pero aquí el negocio se equivocó. Sobre una mesa, sobre una mesa. Y yo, claro, dije, bueno, pues una mesa, sobre una mesa. Madre mía. Era sobre una tele. Hola, Joshua. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Y lograr con Trump. Pero bueno. A ver. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué dices? Ayuda. Ah, pero Andrew, no se olvide del Shure. Andrew siempre se olvida del Shure. Bueno, está bien, soy un chico. No. Claro, por el casco, ¿no? Ya sé de dónde viene lo del bombero. Madre mía. De aquí viene lo del bombero. Bueno. Ahí terminó. Hubiera estado bueno que siguiera con lo de la bicicleta. Terminé siendo bombero. Terminó siendo bombero. ¿Qué estás jugando? El Gartic Phone. Madre mía, o vi. Bueno, es verdad. ¿Qué? No, ¿cómo que la Tierra? ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver eso con la Tierra? Ya, claro. Aquí ya estoy. No parece un alien. Claro. Oye, qué bonito dibujo. ¿Veis los? Bueno, yo dibujé lo que aparece aquí. Bueno, escribí. Se deshugurte. Está bien. Está bonito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! De cero robando a bomberos apagando incendios. ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, salmita. Retro sure. Creo que no hizo más. ¡Oh, el dinero! Creo que este sí. Este me llegó, este me llegó. Este me llegó. Vale, bien, bien. Bien, hay un sure. ¡Qué bonito! Pero, ¿por qué tiene que ser ganado en Twitch? No, faltó el sure. Bueno, era el último. ¿F? ¿Eso es una F? ¿O un símbolo de dólar? No lo sé. En Tetris, ¿qué? Derek no hizo nada. Menos mal, llegó. Este era Frag vs Mikami, claro. Ahí le faltó. Claro, pero es que no todo el mundo conoce a Frag y a Mikami. Estos serán los que conozcamos aquí un poco el mundo del Tetris y de aquí de Twitch. Bueno. Bueno, estaban peleando, pero bueno, están ahí bien. Bien, bien, bien. Pero sí. ¿Qué? ¿Por qué tengo que perder? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Otra vez. ¿Por qué termina conmigo? Yo no pierdo en el Tetris. Bueno, a veces sí. ¿Papito jugó al Doom? ¿Papito o Patito? Menos mal, sí, dibujó un patito. Bien, bien. Ah, el suelo jugando a un videojuego. Amigo, yo puse... Vale, vale. Netflix. Bueno, está bien, está bonito. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez la paloma a Trump. ¿Ha vuelto la paloma a Trump? No. ¿Y el pelo de Trump? La N es de Netflix. Madre mía, eh. Bueno, no está muy lejos, la verdad. No está muy lejos. ¿Por qué él es malo? El Tetris se pierde. Sí, claro. Si juegas contra otra persona... Aquí jugamos mucho al Tetris y Rex. O sea, jugamos mucha partida. Mira. Esto de aquí arriba. Este es el Tetris. Nosotros jugamos mucho entre nosotros al Tetris. También te puedes unir a jugar con nosotros. It begins to fall. Yo le puse Doom. Se me olvidó el pelo de Trump. No pasa nada, que no pasa nada. El dibujo de esta super paloma. Esta Salma. Esta Obi. The Ghost. Tandrei. Asimfora. Hilos. Atzi. Está bien, está bien. Uy, el dibujo este es buenísimo. Está súper bueno, eh. Este dibujo está excelente. Sí. Me tocó a mí. Qué bonito. Bueno, está bien. ¿Qué es eso de Ghost? Bueno, eso parece. Uy, qué bueno, Derek. Faltó el Shur. Le faltó el Shur, eh. Ah, huevito Kinder. Qué emoción, qué emoción. Qué emoción, qué emoción. Qué emoción. Claro que también hubiera pensado eso. Y ese es Tom conduciendo. Tom me atropella a mí. Ah, no, este es Sid. Es Sid. Madre mía. Bueno, pues está bien. Está bien. Hola, Bossler. ¿Cómo estás? Hermoso, bienvenido. Esclamación un nombre.